Con amor y cariño, aquí te canta, modestito que va, eso si Soy pequeñita y buen cantor, soy guerrerita de la que sal, por eso todos hablan de mí Les he tocado el corazón, soy pequeñita y buen cantor, soy guerrerita de la que sal, por eso todos hablan de mí Les he tocado el corazón Amigos míos, nada es imposible, en esta vida todo se puede, ¿sí o no? Todos se alegran al verme a mí, y otros se amargan al verme así Seguramente se acordarán cuando eran niños igual que yo Todos se alegran al verme a mí, y otros se amargan al verme así Seguramente se acordarán cuando eran niños igual que yo Jamás se margen amigos míos, canten y bailen al empecé El modestito se va y se va, y muy prontito regresará Ya no se amargen amigos míos, canten y bailen al empecé El modestito se va y se va, y muy prontito regresará Hasta pronto amigos míos